Partidores completos. Largaron el premio Ice Point. Segundo turno. Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la grantera por dentro del 1. Estira el pescuezo de ventaja sobre el 7. Que va en busca de la puntera en la tercera ubicación. Gana terreno por el centro de la pista del 8. Más abierta el 10. Quinta colocación por el 4. Del fondo lo viene haciendo el 15. Más atrás el 12 y el 5. Las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por dentro el 1. Pequeña la ventaja sobre el 7. La tercera ubicación se arriba abierta el 8. Cuarto por dentro el 4. Al pescuezo gana ubicaciones abierta el 10. Más abierta viene corriendo el 15 por dentro el 2 y el 5. Van en busca de la señal indicatoria de los 500 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en esto. Los transitantes luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 1. Pequeña ventaja sobre el 7. Se filtra por dentro el 4. Más atrás el 10 y por dentro el 8. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. El 1. Pequeña ventaja sobre el 7. Tropella por dentro el 4. En larga carga lo viene haciendo por dentro el 2. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. Domina por dentro el 4. Destinando ventaja sobre el 7. En larga carga por el centro. Repita el 2. Más abierta el 12. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer la competidor número 4. Clara ventaja sobre el 7. Más atrás el 12. El 12. Desde el fondo atropella el 14. Y cruzaron el disco. El 1. El 1.